Buenas a todos, soy Manfred de canal TSG y estamos en el 16º capítulo del King Crusade 2 con los vikingos reformados que estoy súper orgulloso de haberlo conseguido y ahora pues bueno, nos toca expandirnos bueno, quizá expandirnos no sea la palabra adecuada, porque a ver, os voy a explicar aunque ahora mismo la fe del germanismo está unificada y tenemos bastante porcentaje de conversión el problema que arrastramos es que no todos los territorios han pasado directamente al germanismo reformado sino que están en el antiguo a ver, mis vasallos, como tal, la mayoría, si he estado mirando, la mayoría, si no todos, se han pasado al germanismo bien entonces no hay ningún problema en ello, el problema es que los territorios todavía no lo han hecho entonces hay un pequeño riesgo de revuelta, no es muy importante, pero sí hay un riesgo entonces a ver, lo que tenemos que hacer es convertir todo lo que podamos creo que me he equivocado poniendo aquí, porque los católicos y los herejes son un 4% pero aquí son más... tienen la cultura entonces si dejamos en un 1 o un 2, aquí con el tiempo se van a acabar pasando pero bueno, no creo que tardemos mucho, tenemos buena fe, es un 14%, yo creo que era eso y ahora cuando declaremos la guerra a estos, que los vamos a pasar a nuestro bando así que lo que quiero es conquistar todas las tierras posibles me interesa cantidad, no calidad de ellas así que... a por ellos esto no hace falta que vengan, pero estos sí ¡Uh! Finmark ¡Oye! 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 ¿Tú por qué estás...? no entiendo muy bien por qué está ahí yo pues se me he independizado quizás no, pues no me fijo, pues debería... ya la atacaré, ya la conquistaremos, no hay ninguna prisa a ver, necesitamos majestad o tradiciones religiosas quizá majestad, me gusta bastante más, piedad, mensual, de todo vamos a atacar el objetivo, bueno, conquistar, conquistar y conquistar, como siempre si tomamos estos cuatro territorios, a ver, no es que sea la leche, pero... ahora vamos a dividirnos y vamos a poner esto si conquistamos todos los territorios, pues son cuatro más después tendría que lanzarme contra estos después quizá contra estos, que no sé si se han reformado si estos han reformado los cabrones o bueno, el siguiente van a ser estos líder agresivo somos más de atacar los vikingos en general le faltan como fuerza defensiva la verdad que son bastante, bastante malos cuando defienden a ver... no tengo ninguna conspiración que hacer quiero ahí quitar títulos y tal pero... que eso me parece de débiles, a ver... bueno cuatro territorios, después estos, y si daremos fuerza, después estos y vamos... lo único que no sé, ahora que estoy reformado tengo penalización por atacar a otros paganos es una cosa que... saldremos de duda, no mucho a ver, ¿tú qué? muerte al paganismo antiguo ahora germanismo antiguo esperemos que... que conquist... que acerque el nuevo impere por el mundo hostia, ¿estás en guerra? entonces, porque... madre mía, cuánto movimiento contra quién estáis en guerra, vosotros joder a ver... honestidad ser honesto es importante, tío en la vida en general y más... en estos juegos eh, ¿por qué se ha parado la guerra? se ha convertido, ¿verdad? aaaay, hijo de puuuuuta me darán algo, ¿no? piedad, diplomacia bueno, pues ahora se ha convertido ay, qué cabroncetas que son bueno, Finmark creo que va a ser tu hora vamos a conquistarlo de facto levantar el ejército y vamos a por ellos bien, pues bueno, ya hemos hecho que otros se cambien de fe no es que sea lo... óptimo, pero... tampoco es excesivamente malo me los van convirtiendo y poco a poco voy a ir haciendo con ellos no hay prisa, señores no hay prisa y esto, la verdad, que no se que hace con vosotros quizá ya que estéis por aquí os mande saquear dinerito, dinerito y prestigio para el meni hemos perdido un montón de piedad ah, porque por cada guerra santa me hace perder piedad no entiendo bien eso por si saqueando no quiero que tenga muchas tropas tu subditerrante no, yo quiero unos condados, macho convertirme en los condados que me urgen bastante de tenerlos en... en la fe correcta tú puedes ir atacando y según lleguen, pues ya seguimos asediando otro territorio una pena, tío, estos joder, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena te podrías basalizar, tío somos coleguitas un momento si tú eres mi vasallo y heredas esto no te... en Orland vale, ves, esta pues dices, bueno, pues puedo con ella, tío, que sé en un ratillo me decía me voy a levantar un ejército tribal de esto porque no va a apetecerme la vuelta pues vamos a por él y yo que sé, nos lo pasamos bien entre todos jugamos, no sé típicas cosas eh, lo único que va siendo ahora de... en... catarnas no sé dónde coño está eso pero a lo mejor lo has conseguido por aquí catarnas formar que súbdito errante catarnas ¿dónde coño está eso, tío? ¿dónde coño está mi cura? ¿dónde coño está mi cura? la mayoría de la población la mayoría de la población bien venga, 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 venga esa... ese germanismo que está a tope el germanismo está a tope, a tope, a tope se rinde se rinde por otro territorio lo único que tú, tío, pues me gustaría que te convirtieses ¿qué es eso? nuke y tú, nuke pues nada estos os podéis dar de baja nos necesitamos ya aquí la victoria va a ser total ¿ves? pues yo que sé, este tipo de guerras pues me lo paso bien, luchas un poquito, tal, no sé qué ¿y tú, tío? ¿por qué te has revelado? ¿por qué te has revelado? tensión religiosa amigo amigo esto ya dice mucho tú te dirías que... vikingo no, cínico, no, megawen aunque no sé si era el heredero a ver, ¿qué más puedo hacer por aquí? construcción, estructuras de castillo más puedo que es construcción naval por supuesto, más barcos y tengo este que... también, uy no que esto tiene que ser educado por un guerrero siempre educados por guerreros por ti en este caso tu nuera bueno, pero hemos tenido ya hijitos ahora a ver alguna guarrilla más para mí alguien con diplomacia diplomacia diplomacia... ¡uh! esta es buena, tío esta es muy buena lo único que te voy a pedir es que te cambies de... a la fe del germanismo de la buena prefiero que te enfades conmigo a que te enfades en un futuro y deberíamos reorganizar el... los... los vasallos porque tengo muchos tengo muchos vasallos y tú cámbiate tú, tío o sea... me estás tocando los huevos a ver tú este es tu rey bien joder macho pues... tengo... tengo que... tengo muchos sueltos y no sé dónde están ya... ya lo haré fuera de cámara porque eres un poco peñacete es este, tío ¡eh! conviértete... chico muy mal, ¿eh? que el líder... que un líder grande sea de otra fe me toca bastante los gadaos ¿y si mueres? pues te mato y ya está ¡ay! jutlandia, jutlandia no te quieres... ¿y tú qué? tú ya eres de la fe buena, ¿eh? putito qué bien se lo pasan pues no sé, tío o... va a declarar la garra a alguien más va a quedar aquí claro, lo malo que a ver declarar la garra a estos va a ser un coñazo pero a ver, vamos a ver no lo hemos cargado pues venga eh... ya lo que te voy a pedir es... no... no... espérate tú no eras... yo me estoy liando tengo un... yo juraría que era este el que teníamos que cambiar de religión o era este este quiero que... te conviertas no sé si me has entendido bien quiero que te conviertas o te voy a asesinar ambicioso fanático, venga vamos a aniquilarlo y otro fuera vamos haciendo bien las cosas esta revuelta es grande a ver... a ver si la pierden ya y les puedo declarar yo la garra pero van a perderla revuelta campesina, macho sí, venga ha sido... informar que la mayoría de la población bien, 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 bien venga ese germanismo poco a poco se va expandiendo ya te lo digo son... somos más fuertes se ha escabido mientras viene guay, guay, guay vamos a ver pues ahora ya tenemos este territorio que era este sí a ver... tú... eres de... qué territorio? uy, de estos bueno, te lo creo pero... a ver... tú... eres ambicioso no me interesas tú... eres... eh... pero te tienes que cambiar no, porque te joder y tú... tú bien, tú muy bien en tu lugar título hacendado y te doy... no... estos tres a ver... 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 vamos a ver... primero vamos a verlo bien a ver... es de estos tres pues si te lo doy a ti eres alegre pues te doy... título hacendado de Perlman para ti y con eso y un bizcocho nos hemos quitado bastantes... bastantes... vasallo nos hemos quitado también bastante... preocupación y estos que están aquí a tope con el saqueo aumentándonos la fe eh... aumenta un poquito el lecto ahora esto de la fe del... vamos a tener que ganar alguna guerra santa o algo indestintamente nada... vámonos y vamos a... a seguir con las... tío... ¿en serio pierdes? ¿me pierdes toda la guerra macho? a ver... ¿contra quién estás en guerra? eh... nada tío... te buscas la puta vida es que... manda goebbels... vamos a ver... pues... te declaro la guerra a ti... por todo... por todo... gran guerra... más 10... oh... a ver... religión notaria mínima... algo está de cierto... israelita... paganos... la gran guerra ha comenzado... no... pero no me deja declararla... es una putada... no está en bancarrotas... no hay ningún... germánico activa... una guerra germánico será... voy a minimar 5... no... nada... porque tenemos que ir poco a poco... por... esto... todo esto... sí... pero... somos capaces... juntémonos... y juntémonos... eh... vamos a necesitar... moneta... vamos a necesitar... un poco más de barcos... hemos tenido ya la primera victoria... curioso... pero ya la hemos tenido... uh... alegra... alegra... por supuesto... vamos a venir aquí con la flota... no... no quiero combatir... vamos... o sea... quiero combatir... pero... a nuestro ritmo... a ver... visita la corte del... Harfreiri... pues muy bien tío... esas levas... esas levas... tengo levas... claro... tengo las levas de los... de los otros... del... por ser conde... o sea... por ser... del germanismo... unificado... pues te darán... cositas... vamos a unificar... estos ejércitos... con buena fuerza... tenemos desgaste... por paganismo... tío... ¿en serio? o no... pues solo por el frío... pues parece que solo por el frío... pues menos mal... porque si es con lo de los paganos... es un desfase... el... la movida que te... te hacen perder un montón... claro... al principio... cuando... a ver... los cristianos son muchos más... bueno... los cristianos... sí... los cristianos... musulmanes y tal... son mucho más poderosos que los... es... es por el frío, ¿verdad? sí... es por el frío... al principio... lo que les pasa a estos... al... al juego... eh... es que los paganos son muy... muy poderosos en el número de tropas y tal... pero los otros son mucho más poderosos en el número de edificios... y ese tipo de cosas... entonces... ¿cuál es el problema? el problema viene... de que... si no lo hacen así... lo que le pasa es que el ejército cristiano... solo con guerras santas... pues arrasan todo... pero teniendo... eso del desgaste... y teniendo bastantes tropas... es bastante difícil de derrotar a un... vamos a perder la batalla, tío... en serio... al barco... se ha convertido a la fe del germanismo... muy bien... que se expanda... la fe... joder... macho... diferente... antes no vi eso, macho... ni un... que me pagases... y ahora queda 2x3... hola... hola... venga y desgaste... invierno duro... un 20% tío... me cago... para poner los mejores líderes... al menos... un 30% del desgaste... que desfase... dejad de perderme batallas... que al final me la liéis... no me perdáis otra batalla... joder... tú... pero los estos de que están hechos... de puta cero... o qué, tío... joder... y yo desgastándome un montón... a ver si lo pillamos... 15 de agosto... quita el arbitrario... 25... vale... los cogemos... lo hemos perdido ya la mitad del ejército... del ejército solo en desgaste... tío... tenemos... tenemos... una mala moral... que asco de ejército... tío... a ver... bájate... y ponte ahí a saquear... a ver... quién ha muerto... mi canciller... pues tú... estás dirigiendo el ejército... bueno... nada... educar hijo... mili... troncho... y ale... vamos a empezar ya a quitar territorio... porque... joder... no... es bastante molesto... no voy a mentir... parece ser que tenemos algo de desgaste... pero es solo por el invierno... pero... joder... no hay invierno... estamos sufriendo... y esto no lo podemos quitar... por falta de tropas... llaves... tú... y vosotros que... vais a perder ya la guerra... o qué os pasa... vale... está al menos desde el... de la que a mí me gusta... a ver... tu rey... supuestamente la guerra ha terminado... que te jodas... yo aquí no doy nada a nadie... hemos perdido un montonazo de tropas... tropas... hemos pasado de 5.000 a 2.000... y no hemos luchado nada... así que no nos dejan de... no te dejamos de tener desgaste... no dejamos de tener desgaste... tío... en ningún sitio... un huevo... no, no, no... vamos a olvidar ahí... si aniquilamos ejército... no... no hace falta... a ver si terminamos ya esta guerra... que no... joder macho... lo que me cuesta... las dos veces que he tenido guerra con esta gentuza... la gentuza... ojo al manojo eh... no han sido... no han sido guerras nada fáciles... y no realmente porque sean difíciles... sino... más bien por... por el desgaste... y por ese tipo de cosas... mire y esta se me está intentando volver a arreglarla... muy perra tío... aniquilarla... me cojo... te libero... tal... no sé qué... y te me pones otra vez a rebelarte... dios... como hemos perdido tonto... guerras santas perdidas... victorias rebeldes... que victorias rebeldes ha habido... victorias rebeldes... ahí... de buen rodillo... a tope con las amputaciones... bueno... vamos a intentar establecer el detrativo... nos hemos quitado una revuelta importante... y ahora tío... tú... pero tú eres de los buenos tío... porque eres tan cabrón... y es hora de ti también que te liberé... solo pidiéndote que te cambiesas de fe... y así me lo pagas... qué gente hay por el mundo... más desagradecida... a ver... tu súbdito... bueno... victorias herejes... pero tú no eres herejes tío... yo no entiendo eso de victorias herejes... ¿dónde coño ha habido victorias herejes? guerras santas... vale... pero victorias herejes... estamos poniendo piedad a un masaco tío... victorias herejes tío... no ha habido victorias herejes... no sé aquí... estos... pero estos yo creo que no son... estos son otro tipo de revuelta ¿no? ah no... vale... es aquí las derrotas... han sido estos cabrones... han sido estos cabrones... venga... pues ahora te voy a intentar ofrecer... basalización... que no... no me deja... lo han troceado un poco... se convierte al noruego... pues bueno... pues bien por ellos... ah bueno mira... hemos ganado la guerra... mira que bien... buen avance... usurpa usurpa... y ahora... es un territorio... para alguien... alguien que sea... de la buena fe... a ver... tú es que eres ambicioso tío... no me interesa nada darte... para que me lo acabes liando... a ver... corte 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 corte... venga alguien... pues te lo podía dar a ti... a ti... a ti... título hacendado... casi... y ahora... entregar título hacendado... oh... no me deja dártelo tío... me cago... cago en... cago en... chau en... vale... vamos a cambiar... corte... dárselo a... tenemos... muchas mujeres y pocos hombres... a ver tú que eres... mariscal... mariscal y tal... joder... alguien habrá tío... que le pueda dar el... cortesano... cortesano... entregar título hacendado... este... y después... a ti este... título hacendado que es... esto... incluye todos los menores... ala... y nos hemos ahorrado un buen pico... y tú ya te puedes llevar bien conmigo... pero vamos... hasta el infinito... y tú... tienes pito un poco rara... indistintamente de todo esto... ya... vemos que se está expandiendo bien... la fe del germanismo... al haber ganado la guerra santa... nos dan... puntetes... no sé cuánto nos darán... tres... no... guerra santa... seis... tres... seis puntos... no lo sé... si os ha gustado... dale un buen like... y nos vemos en el próximo capítulo... y nos vemos en el próximo capítulo... y nos vemos en el próximo capítulo...